La camioneta antes de que le echemos mano a esta camioneta, entonces me dijo, no, me dijo, yo los tengo a la vista, yo los tengo a la vista, hace tu trabajo, ah, bueno, entonces yo le ordené a la gente, Sánchez Valdés, le dije, Sánchez, a favor, revise la camioneta, por favor, revise la ley, yo me puse a identificar a las personas y a los muchachos les dije que nos prestaban seguridad, se hizo así, y yo estaba en línea con el escritor Jesús, y le dije, entonces me dice, Gerson, ¿qué onda? Por el momento, nada, Sánchez, ¿cómo vamos a ir? No tenemos nada, por el momento no hay armas debajo de los sillones, solo hay tos de cerveza, no hay otra cosa, para revisar bien, entonces me dijo, Gerson, revise bien esa camioneta, revisarla bien, entonces Sánchez continuó haciendo la revisión, y le dijo, Sánchez, ¿qué hay? y Gerson Jiménez, línea conmigo, entonces, Gerson dijo, no existen armas, no hay armas, como decís, no hay, este, seguro, seguro, no hay ningún tipo de armas aquí, no hay, es la cosa más que dos latas de cerveza, no hay, entonces, Gerson Jiménez, ¿qué hacemos? Mira pues, me dijo, este, esos son, son, ahorita que hay audiencias que están en prisión, yo llego a las conclusiones de, de esa situación, le digo, ¿qué hago? este, mira pues, me dijo, ahorita, mejor voy a llamar al jefe, voy a llamar al jefe, voy a llamar al jefe de la capital, y te devuelvo la armada, bueno, está bien, y, entonces, el señor, el padre Barrera y Junior, me dijeron, ¿qué pasa, güey, qué, qué, qué es lo que tienen contra nosotros? este, no, por el momento nada, solo es un registro normal, entonces, le, después me volvió a llamar al jefe Jiménez, y me dijo, fíjate, con instrucciones del jefe del ícone, del ley, central de aguate, este, llevarte la camioneta para la solicitación, él va a consultar, ahora,